Tres formas de mantener hábitos saludables este 2019 la primera pues una meta específica y que tenga un significado especial para ti la segunda busca apoyo con éstate con gente que te aporten a tu meta ese apoyo es fundamental para mantenerte fuerte constante y la tercera precisamente es la constancia en tu meta porque entre más constante a pesar van a haber momentos de altibajos y esa constancia va a hacer que te mantenga firme en tu meta soy César Barrilla y activa te a llevar un estilo de vida saludable recuerda que es mejor empezar desde adentro hacia afuera así que palante mucho ánimo mucho entusiasmo bueno con todo